Estamos nuevamente en la organización de esta actividad, es la cuarta oportunidad que estamos trabajando en la parte de coordinación. Estamos trabajando ya desde el 2014. Tiene un poco de historia haciendo, esto se inició con la visita del Papa, y cada año estamos viniendo, trabajando y tratando de elevar un poco más en alto lo que es el nombre de la Inmaculada Concepción. La actividad está prevista para las 17 y 30 horas de la salida de la Catedral de Concepción. A las 18 y 30 queremos salir del kilómetro 18, ya estamos en contacto con los compañeros de Belén, los compañeros de Loreto y los compañeros de San Blas y María de Silvia, ahora que están ya prestos allá para salir. ¿Previene la participación de cuántas personas? Un estimativo de 500 a 800 personas. Es el estimativo que estamos manteniendo, como años anteriores estábamos teniendo esa cantidad, no descartamos la posibilidad de que sea duplicada o tal vez superemos las 1000 a 1200 personas. ¿Qué se pide a la gente para llegar? Ropa cómoda, no le decimos tampoco en el sentido de ropa cómoda que se vaya en tanga, pero que se vaya con zapatí, con un zapatenis, algo cómodo, un buzo, campeón, que lleve agua. Nosotros como organización vamos a estar previendo también el servicio de agua, ya estamos en contacto con los compañeros del Club de Leones, Agustín Fernando de Pinedo, ellos ya se comprometieron con nosotros, van a poner un puesto de salud en el, en frente mismo al local de la Policía Nacional, van a poner un puesto de salud para la toma de depresión, hemoglucotés y el servicio de peregrinos en la parte de agua nuevamente. ¿Para qué hora prevén llegar acá hasta la iglesia catedral y cuál es el programa de desarrollar en ese lugar? La idea propuesta para llegar es las 11 y 50 a las 12 de la noche, llegar allí y recibir la bendición del obispo o del cura rector, el padre Carlos Holguín, y posterior hacer una pequeña amenización ahí en el lugar con la serenata también, que va a estar culminando ese horario.